La idea del seminario es mostrar la primera actividad oficial del Centro Chile-China entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, que es el primero que existe en Chile entre dos universidades. Existen centros de estudio de Asia Pacífico y de China en universidades chilenas, pero ninguna con un centro, una oficina aquí y otra oficina en China. Actualmente tenemos una oficina allá de este centro en Guangzhou y que trabaja allá también con las microempresas de la región, con el consulado chileno y ProChile para dar a conocer las actividades y sobre todo cómo hacer comercio entre Chile y China. El gobierno de China está convirtiendo a la consumación doméstica para que el gobierno de su economía crezca en una manera más sustentable. Porque la expo está teniendo un tiempo difícil porque la economía está bajando en los Estados Unidos y en Europa. Y el gobierno de China está tomando una acción muy preciosa, y lo que se preocupa es la consumación doméstica. La otra cosa que está sucediendo en China es la corte de labor. Durante la Uncubre de la Uncubre de la Uncubre de la Uncubre de la Uncubre, ahora China está reduciendo sus jóvenes y los trabajadores. Así que el sector de manufacturado tiene dificultad de reclutir suficientemente jóvenes y los trabajadores de la Uncubre 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 de la Uncubre. Por eso el sector de manufacturado se encuentra más costoso para emplear los trabajadores. Así que, debido a la importancia de la China de la Uncubre de la Uncubre de la Uncubre, y la creación de la mitad de la clase de la Uncubre de la Uncubre, hay grandes oportunidades para los productos de la Uncubre de la Uncubre de la Uncubre de la Uncubre, para exportar a China. Lo que China está haciendo es mejorar su industria de la industria de la Uncubre 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 de la Uncubre. La otra cosa es que China está tratando de mover más a la sectora de la servicios, para aumentar, ahora el sector de la servicios solo cuesta 40% de sus estructuras industrias. Por lo que vemos en los Estados Unidos, incluso en India, cuesta un 75%. China está tratando de mejorar y expandir sus sectores de la servicios. A nivel de los principales desafíos que existen hoy con China, diría primero que llegamos tarde, básicamente porque es un país que está al otro lado del mundo, quizás nos han puesto todavía los énfasis a nivel estratégico como país de ir a China, en otros productos que no se acobren, pero hay países que nos llevan la delantera hace mucho tiempo. Ese es un desafío que hoy día las empresas chilenas no pueden abordarlo por sí solos. Se requiere un apoyo gubernamental muy importante y en esa línea, pero Chile ha hecho un trabajo espectacular este último tiempo. O sea, tenemos cuatro oficinas comerciales en China y Hong Kong ahora y eso es una tremenda muestra de que estamos haciendo las cosas en la vía correcta. En segundo lugar, el tema de la distancia cultural con China, que va más allá del lenguaje, del idioma, de la distancia, nosotros tenemos que aceptar que ellos piensan de una manera distinta y tenemos que adaptarnos a cómo ellos lo hacen si queremos entrar en su círculo. Pero para los chinos, el hacer un negocio es el resultado de haber primero establecido una relación personal y eso te cambia todo el esquema del juego. Entonces, eso es segundo punto. Tercer punto, mirada estratégica y a nivel de inversión. Porque es imposible abrir un mercado como China sin que sea un proyecto estratégico en la empresa y no solo un proyecto de mirada comercial. Porque si tú evalúas un proyecto con mirada comercial, digamos, lo evalúas a uno o dos años o dentro del año, China es un proyecto estratégico, o sea, tiene que estar en la estrategia de la compañía y eso significa que hay recursos, inversiones, tiempo, dedicación, aprendizaje por un período de tres, cuatro, cinco años para lograrse el éxito de su año. Uno ve que el mercado chino está creciendo en forma muy fuerte en el área del consumo y los consumidores chinos se están poniendo cada vez más sofisticados para su consumo. Por lo tanto, la economía chilena y la economía mundial, digamos, tiene un gran desafío de cómo abastecer a este sector de la población china cuyo ingreso, como vimos, está creciendo de una manera muy fuerte y va a haber que cubrir su necesidad de consumo. Por lo tanto, ya no va a bastar con enviar materias primas, sino que va a haber que empezar a enviar a China y va a haber que empezar a pensar cómo enviar a China productos más sofisticados, con mayor valor agregado para competir en ese mercado que está exigiendo y que se está poniendo cada vez más exigente. Por lo tanto, ahí hay un gran desafío para la industria nacional e internacional en general. Música Música